Hola gente Conectándonos, conectándonos, compartiendo, compartiendo ¿Está San Francisco ahí? San Francisco semejados, eso ¿Qué tal Oakland? Oakland está ahí Es gusto verlo de nuevo, este programa lo vamos a hacer más en español, ¿sí? Vamos a comenzar con un poquito de ritmo Arriba, stand up Arriba, 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 arriba Eso, tenemos que ponernos listos para bailar De lado a lado, de lado a lado Vamos a ver, las caderas ¿Saben dónde están las caderas, verdad? Aquí Eso Y la cintura, más arribita Si es que se encuentra Eso De lado a lado De lado a lado Show me how you do it Eso Muéstrame cómo lo hace Eso No te andes con los famosos Pa' no te andes con los famosos Eso, de lado a lado Vamos a saltar Un tiempo aquí Y nos vamos a saltar al otro lado ¿Listos? Saltamos Uno Dos Tres Saltamos Uno Dos Tres Saltamos Eso Saltamos 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 Y saltamos Elena 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 Elena, Elena, Elena la ballena vivía, vivía, vivía en el mar, en el mar azul, le gustaba nadar, en el mar azul, le gustaba nadar, en el mar azul, le gustaba nadar, ay mamá. Mamacita, aplausos, ay mamá, mamacita, ay mamá, mamacita, qué bello es el mar. A ver, ¿dónde están? Si están aquí en San Francisco todavía podemos decir buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted, y si están en otro lado, si están en Sudamérica, ah, tienen que decir buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted, y usted, ¡bravo! Eso, comenzamos con energía, comenzamos con energía. Tenemos cositas que hacer, ¿verdad? Les quiero mostrar mi zampoña hoy. ¿Saben que las zampoñas son de bambú? Y tienen tubos largos y tienen tubos pequeñitos. Aquí están los largos y aquí están los pequeñitos. ¿Ven? Y va como una escala, que vamos a ir así. Ahora, si lo podemos hacer con dos deditos, ¿me pueden ayudar? Vamos, uno, dos, tres. ¡Bajamos! ¡Bajamos! Una vez más. ¡Abajo! ¡Tum, tum, 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 tum! La zampoña. ¿Por qué hace sonido la zampoña? Bien extraño porque hace sonido. Bueno, para empezar es un tubo, ¿verdad? Tiene la forma de un tubo. Vamos a verlo aquí adentro. Por dentro, está hueco, no hay nada. Empty, no hay nada, 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 nada. Algunas flautas, como esta, déjame mostrarte, como esta, tienen sus hoyitos acá. Entonces, los sonidos van a salir diferentes. Van a salir más arriba o más abajo, como les mostré en la zampoña, ¿verdad? En cambio, con la zampoña, que no tiene hoyitos, no podemos ponerla así de frente, de frente. Vamos a tener que ponerla hacia abajo. No puedo tocarla así. Porque si la toco así, les voy a mostrar. Si la coloco frente a mí, y la hago así. By the way, está rota. No suena, no hace sonido. Pero si la soplo hacia abajo. ¿Ven? Ahí está la magia. El aire tiene que ir hacia abajo. Entonces, mis labios tienen que cambiar. ¿Qué pasa si no tengo una zampoña en mi casa? Vamos a buscar una botella. Preferentemente, si es de plástico, mejor para ustedes. No quiero que les pase nada. Yo acá encontré una botellita. No tenía más botellas por acá, así que voy a intentarlo con esto. El aire hacia abajo. Parece un tren. Ya. Entonces, podemos intentarlo con botellas, si quieren. Y si tienen más de una botella de plástico, van a echarle adentro algo como porotos quizás, o agua. Y van a intentar soplar. Y van a escuchar diferentes notas. Más arriba y más abajo. Zampoña. Ya. Esta no la aprendimos con el chum-tunque. A ver. Vamos a intentarlo. ¿Tienen algún shaker? ¿Alguna maraca para sacudir? No. No se preocupen. Vamos a zapatear. Si no tienen, vamos a zapatear en el piso. O vamos a... Pacholapa, sí. Vamos a pegarle a la pierna. Eso. No me importa, sí. Pacholapa, sí. ¿Listos? Vamos. Vamos. ¡Gracias! Vamos a ir más rápido ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Colores! ¿Saltamos los colores? Necesito que me digan tres colores que les gusten mucho Tres colores A ver si los tengo por aquí Un saludo para la mano y un saludo para el Sergio que está mirando por ahí Y para esos cacharritos ¡Uy! Está muy lejos Vamos a acercarlo mejor Muy lejos, muy lejos ¡Cerca! ¡Lejos! Ahí sí ¡Hola ratón! Aquí está el ratón Sentado El gato se fue por allá así que vino el ratón Color verde ¿Cómo se deletrea verde? Con la de eso me corta V Con mi lápiz verde haré un arbolito Si pintamos todos habrá un bosquecito El verde Es muy importante el verde también Ajá Si no, no tenemos plantas No tenemos brócoli No tenemos pepinos No tenemos manzanas verdes Ni uvas verdes ¡Ah! ¡Qué es importante, eh! Vamos a ver otro color ¡Baaaa! Mira una ovejita blanca Blanco Como las nubes Con mi lápiz blanco Haré un corderito Si pintamos todos Habrá un rebañito Un rebaño Es un montón de ovejas juntas Ahí está un rebaño Si me ayudan a pintar Vamos a tener un rebaño Eso El rebaño y la oveja Vamos a cambiar el color A ver si tengo el color Que es uno de los que ustedes eligieron Con mi lápiz rojo Haré un corazón Si pintamos todos La tira mejor Con mi lápiz rojo Haré un corazón Si pintamos todos Si pintamos todos La tira mejor ¿Pueden hacer la forma de un corazón con la mano? O con las manos O con las dos A ver Corazón O un corazón así Corazón Con mi lápiz rojo Haré un corazón Si pintamos todos La tira mejor Vamos a cambiar el color ¿Alguien dijo amarillo? ¿A alguien le gusta El color amarillo? Como los girasoles Como el sol Ajá Con mi Ah, como el tira también Con mi Con el amarillo Pintaré el sol Si pintamos todos Brillará mejor Vamos a cambiarlo Vamos a ir con otro color El color Del mar Azul ¿Qué más es azul? Los arándanos De blueberries Con el azulito Pintaré el mar Si pintamos todos Saldré a navegar Y vamos a cambiar Última vez el color Aquí está Color, color Negro, color negro Con mi lápiz negro Haré un vaguncito Si pintamos todos Si pintamos todos Súbete al trencito Con mi lápiz negro Haré un vaguncito Si pintamos todos Súbete al trencito ¿Cómo hace el trencito? A ver, ¿cómo lo hace? Déjame encontrar mi botella ¿Qué? Súbete al trencito Úhú, chú, 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 chú ¡Húhú, chú, 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 chú Chú, chú, chú Úhú, chú, chú, chú Vamos a deletrear nuevamente Ahora sí traje mis feos Así que ahí vamos con B I N G O ¿Qué dice? Bingo Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo B I N G O B I N G O B I N G O Y se llamaba Bingo Se llamaba Bingo Se llamaba Bingo Ya no se llama Bingo Porque le vamos a sacar la B Pum Pum Y en vez de la B Uh Y en vez de la B Vamos a aplaudir Así un aplauso Pum Y ahora se llama Bingo Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo I I N N G O I N N G O I N G O Y se llamaba Bingo Adiós Bingo Adiós I Digan adiós I Se va la I ¿Cuántas palmas hay? O aplausos Dos O voy a ir dudas Hacemos así Uno Dos And go Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo N G O N G O N G O Y se llamaba Bingo Adiós N De Natalia Adiós N How many claps Cuántas palmas Tres And go Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo G O G O G O Y se llamaba Bingo Adiós G De gato De gato ¿Cuántas palmas? Cuatro Y solamente la letra O Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo O O O Y se llamaba Bingo Adiós O O O O O O Ya se fueron todas las letras How many claps Cuántas palmas Cinco Había un perro en la granja Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Bingo, Bingo, Bingo ¿Lo hicieron todo? Bravo ¿Saben que estaba mirando? Estoy mirando mi teléfono que es la cámara Y miré de repente así De reojo hacia afuera Va a ser un cuervo Que anda persiguiendo Una Ardilla Me quedé así Ay, no sé si estaba jugando A ver A ver Vamos a sacar las letras Oh Vi que me estaban viendo de Pucón Un saludo de Pucón Pucón queda bien, bien, bien lejos Pero gracias a esto Los puedo tratar de hacer sentir Muy, 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 muy cerca Sombreros ¿Les gustan los sombreros? ¿Les gustan los sombreros? Gorra Sombrero Tienen diferentes nombres, ¿verdad? Vinny ¿A qué dicen? Vinny Me gustan los Vinny A mí Vamos a jugar con sombreros Pero no vamos a jugar con cualquier sombrero Vamos a mirar Qué hay por ahí Y si encuentran Una almohada Ahí está su sombrero Yo lo que tengo por aquí Es mi tela de araña Así que aquí está mi sombrero Aquí está mi sombrero Charán Al otro lado Charán ¿Cómo son los sombreros de los chefs? De los cocineros ¿De qué color son? Ya ¿Qué color son los protectores de la cabeza de los doctores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien los ha visto? Ya ¿Qué color son los cascos de bomberos? Ah ¿Qué color? Ah En realidad Hay un libro que se llama Do you like my hat? ¿Te gusta mi sombrero? Está muy entretenido Podemos hacernos sombreros Tenemos papel Yo tengo papel Papel reciclado Charararán Entonces podemos jugar estos días Vamos a tener que ser bien, bien, bien Ingeniosos Y vamos a empezar a reutilizar las cosas que Llegan El correo En realidad no sé lo que voy a hacer Pero me puedo hacer un cucurucho para mi cabeza A ver Sí, en realidad Sí funciona Sí funciona, mira Solamente con papel Y por ahí voy a hacer mi sombrero Ay, qué poco Así voy a salir a pasear Pero hoy día no Tampoco es tu fía Ah Sombrero Algo tenía Acá tenía un sombrero Voy a salir con mi sombrero Con permiso Necesito mi cartera Sí Mi sombrero Y ahora me voy Adiós niños Una señora Iba muy de paseo Rompía los faroles con su sombrero Al ruido de los vidrios Salió el gobernador A preguntarle a la señora ¿Por qué había roto el farol? La señora dijo Que yo no he sido Que ha sido mi sombrero Por distraído Si ha sido su sombrero Una multa pagará Para que aprenda su sombrero A caminar por la ciudad Sombreros Las mamás ¿Saben que tienen sombreros? Sí Las mamás Les voy a contar Las mamás Bueno, papás también Y abuelos también En realidad Muchos de nosotros Tenemos muchos sombreros A veces Estos días Los papás Y las mamás Y los cuidadores Tienen que ser Profesores Entonces ya se sacan Su papel de mamá De abuelito De cuidador Y ahora son Profesores No really ¿Verdad? Pero estamos aquí Entonces Lo más importante Estos días Fuera Fuera del Asunto Y esto es para los adultos Del asunto Pedagógico Que los niños Están perdiendo Lo importante Es entretenernos Entre nosotros Y quizás Y quizás Este tiempo Muy malo Para muchas cosas Va a ser Un tiempo especial Entre ustedes Para que hagan una conexión Que jamás Se va a olvidar Este tiempo Muy malo Pero también Esperemos que algún día Encontremos algo bueno De esta situación En los lazos Que acercamos más Con la gente Que estaba más lejos Y que nos acordamos De ellos Y que los llamamos Por teléfono ¿Verdad? Y que los tratamos De mantener Siempre más cerquita Sacamos De lo malo Lo bueno ¿Verdad? El sombrero ¿Qué más tengo por aquí? Ya les he mostrado Un montón de cosas Vamos a seguir Con más canciones El ratón Ton, ton, ton Ton, ton Ton, ton Debajo del botón Ton, ton, ton Que encontró Martín Tin, tin, tin Había un ratón Ton, ton Ay, qué chiquitín Tin, tin Ay, qué chiquitín Tin, tin Era el ratón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Debajo del botón Ton, ton Ahora Cada vez que yo diga Tin, tin O ton, ton Ustedes tienen que aplaudir ¿Sí? Eso Debajo del botón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Había un ratón Ton, ton Ay, qué chiquitín Tin, tin Cada vez que yo diga tin O ton Vamos a aplaudir dos veces ¿Sí? Ok Vamos a poner aquí el ratón Quizás aquí Debajo del ratón Debajo del botón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Había un ratón Ton, ton Ay, qué chiquitín Tin, tin Ay, qué chiquitín Tin, tin Era el ratón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Debajo del botón Ton, ton No vamos a hacer nada Cuando digamos Tin, tin En ton Vamos a hacer que aplaudimos Pero no vamos a aplaudir Vamos a pretender ¿Sí? Uno Dos Tres Debajo del botón Que encontró Martín Había un ratón Ay, qué chiquitín Ay, qué chiquitín Era el ratón Que encontró Martín Debajo del botón Debajo del botón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Había un ratón Ton, ton Ay, qué chiquitín Tin, tin Ay, qué chiquitín Tin, tin Era el ratón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin Debajo del botón Ton, ton Bravo para ustedes Bravo para ustedes Necesito un poquito de ritmo Vamos a encontrar el ritmo aquí Y vamos a Vamos a ver animales Tengo tos Tengo tos Oh ¿Qué hizo Ron, Mariela? ¿Qué cosa hizo mal? ¿Y qué tengo que hacer? Es verdad Tienen razón Me equivoqué Todo el tiempo que tosamos Tenemos que hacer Un Elefante Tienen toda la razón Necesito O lavarme las manos O echarme mi alcohol Dime un segundo Ok Ahora sí Tenemos que ser bien precavidos Tenemos que ser bien precavidos No queremos que nadie se enferme ¿Verdad? Ahora sí Vamos a conectar Ya después de que pasa un rato Se me desconecta esta cosa Pero aquí vamos Conectado Y caja de ritmo Ahí sí Se me quedé Me quedé sin palabras Ahí sí Le dije Que venía algo bueno Ya No me importan los vecinos He sido muy gentil Todos estos días ¿Ah? Vamos Ron A bailar Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El cerdito hace así El cerdito hace así El cerdito hace así El cerdito hace así Oh vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Oh vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Eso ¿Cómo se llama este? Pato ¿Y cómo mueve las alas El pato? Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El patito hace así Cuac Cuac El patito hace así Cuac Cuac El patito hace así Cuac 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 Oh vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Oh vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Seguimos con El caballo Vengan Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El caballo hace así El caballo hace así El caballo hace así El caballo hace así A ver ustedes A ver ustedes Oh Vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Oh vengan amigos Vengan amigos Vengan amigos Vengan Tiene cabeza Tiene cola Y hace muuuu Vengan a ver mi granca que hace hermosa Vengan a ver mi granca que hace hermosa La bajita hace así Muuuu La bajita hace así Muuuu La bajita hace así Muuuu La bajita hace así Muuu Oh vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan Oh vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan La cabeza Y hace así Vengan a ver mi granca que hace hermosa Vengan a ver mi granca que hace hermosa La más hermosa El burrito hace así El burrito hace así El burrito hace así El burrito hace así A ver El burrito hace así ¡Venga! 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 Último. No se ve porque es azul. A ver. Un gato va a venir y me da una olla. Tengan a ver mi granja que es hermosa. Tengan a ver mi granja que es hermosa. El gatito va a sentir. Miau, miau. El gatito va a sentir. El gatito va a sentir. Miau. El gatito va a sentir. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, venga. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Vengan. Vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Pam, pam. Jajaja. 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 Así sí. Con movimiento nos gusta, ¿verdad? Chin, 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 chin. ¿Les gusta? ¿Les gusta el bochincho a ustedes? Ajá. ¿En todos lados? Sí. Ya les vi. Ah. Tengo que mostrarles. ¿Dónde están? Escucha. Siempre muevo las cosas y las pierdo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo, ah, tres hermanas. Tres hermanas. Tres hermanas. Puedo decir que una es, oh, son de tres colores. Hay una cafecita, otra verde y otra amarilla. Cuando se juntan, hay mucho color. Hay mucha salud. Hay mucha energía. Estoy hablando de la ensalada. Jajaja. Esta ensalada se llama Tres hermanas. Las tres hermanas son los elotes, los frijoles y las calabacitas, que en Chile podríamos decir los choclos, los porotos y el zapallo. Los pueblos indígenas en Norteamérica plantaban estas semillas juntas porque se ayudaban a crecer entre sí. ¿Cómo? Dirán ustedes. El elote forma una escalera para la vaina del frijol y las raíces de los frijoles dan nitrógeno a la tierra para hacerla saludable. Las hojas de la calabacita, que en Chile le decimos zapallo, dan sombra a la tierra y protegen de la maleza. Las tres hermanas son una comida muy nutritiva. Ahora, planto un jardín de las tres hermanas en la casa. Empezamos por unos tarritos. Ajá. Las tres hermanas. ¿Les gustan los vegetales a ustedes? Sí. Ya. Tienen que comer sano estos días, ¿ah? ¡Rollito de plátano! ¿Alguien ha comido un rollito de plátano? Rollito de plátano con su tortilla integral. Esta es tortilla integral, sí. Tortilla integral en Centroamérica y en muchos países no se come pan como se come en Chile a cantidades. Se come solamente tortilla y esto está bien saludable y con harta energía para ustedes. Es tortilla integral y es como un burrito. ¿Ven? Viene una banana adentro, le colocamos un poco de mantequilla de maní o mantequilla de almendras, que eso nos da un montón de energía y calorías. Y ya, estamos listos para empezar a movernos y quemar esas calorías. ¿Cómo? Pues bailando. ¿Cómo? ¿Socorrito cuando baila conmigo? ¿Socorrito cuando vamos a bailar nuevamente? Las extraño. Extraño a mi gente del Instituto Familiar. Este show lo está patrocinando el Instituto Familiar de la Raza, con su hora de los peques. Muchas gracias, puñetas. Una ayuda semanal de este show. Y se agradece de corazón. Gracias a todas las personas de allá. Y a todos los amigos que conozco que trabajan aquí también. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Las dos paletas tendrás. Las dos paletas tendrás. No se muevan. De nuevo. Si quieren pueden bailar. Se pueden parar y pueden moverse. Uno, dos, tres. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Las dos paletas tendrás. Se... No se muevan. De nuevo. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Las dos paletas tendrás. Las dos paletas tendrás. I'm freezing. Ok. Esta vez, cuando nos coloquemos congelados, tenemos que pararnos en un pie. You have to stand up and just walk. Solamente en un pie. Y mantener su equilibrio sin caerse. ¿Sí? Yo sé que los que tienen 3 y 4 años son muy buenos haciendo esto. ¡Muéstrenme, por favor! Los de 5 ni que decir. Pueden hacer hasta un superman así. Pueden parar. Porque no tienen nada. Porque le faltan las dos paletas de atrás. En freeze. Y hacen un superman así. Con el pie hacia arriba. No sé si se me ve mi pie. Así. Superman. En freeze. Se quedan ahí. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Las dos paletas otras tres. Sin caerse, sin caerse, sin caerse. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Las dos paletas de atrás. Se acude, se acude, se acude, se acude, se acude, se acude, se acude. A bailar de nuevo. Sí, ya. A bailar. Porque después, ¿qué van a hacer? Ah, ¿se van a sentar de nuevo? No. 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 No te andes por las ramas. Uy, 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 uy. Camina, trenecito, que a Totonilco voy. Ya parece que en la estación da saltitos mi corazón. En ese a Totonilco de naranjos en flor parecen sus muchachos regalitos de Dios. Son más lindos que una canción de esas que son pura amor. A Totonilco, tu cielo, tiene belleza, tranquila, como rayitos de luna, prendido en su cretur. Son sus mujeres, preciosas, cual bolitas, hermosas, como el nido, dan lugar, hermosas. Uy, 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 uy. La memoria. Como cuando cantaba en inglés y no tenía ni idea qué decían. Blah, 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 blah. Bueno, niños y niñas, mamás y papás, abuelitas y abuelitos, tíos y tíos, cuidadoras y cuidadores, padrinos y padrinos, madrinas y madrinas, fosters y fosters, foster care, foster care. Y toda la gente que me está mirando. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir... con De Colores. Por allá ando en mi español Colores Colores Por todos lados Arriba Abajo Abren sus brazos Así Eso Eso Vamos a bailar De colores De colores Se visten los campos en la primavera De colores De colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo Canta el gallo Canta el gallo con el kirikiri 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 La gallina La gallina La gallina Con el caracara 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 Los pollitos Los pollitos Con el pío 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 Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Gracias! 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 Gracias.